No te mueras tanto Que nada no problema Que te cabe sin sistema De morir No quieres destruir Que se sabe de la muerte Que se busca de un arte De vivir Yo de un menos que ser Hasta mi novenso mismo A su vida y ritmo And I Just as I Got behind To the body Cause it's funny We all die Just as I Got behind To the body Just as I Cause it's funny We all die Yo de un hijo separe Las palabras de las bozas Se quieren no importa Ya se fue La dolor se perdió La reina no es muerte Pero no es Que se sabe de la muerte De un hijo separe Just as I Got behind To the body Just the body Cause it's funny We all die Just as I Got behind To the body Just the body Cause it's funny We all die Y estando tan lejos Te sientes no saber Y estando tan lejos Te sientes no saber Is that love Who became my Cause I know You know We have to be In our best side In our best side Your size is mine And mine is your side 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 Gracias por ver el video.